Hace bastante que estamos trabajando nosotros en relación al cáncer de mama, que es una patología muy frecuente en nuestro país, y estamos viendo desde hace unos años la alta incidencia que tiene en Chubut. Estamos trabajando justamente para bajar la enfermedad y bajar la mortalidad, y las autoridades se han hecho eco de esto. Ya empezamos con el mamógrafo digital que tiene el hospital, que lo adquirieron a principio de año, y hay toda una estructura de profesionales que están trabajando justamente para acortar esta brecha, que el diagnóstico sea apenas empieza la enfermedad y poder tratarlas oportunamente lo antes posible. Por eso estábamos en vías de formar la unidad de mastología, que esto implica imaginología mamaria, mastología y hacer patología, anatomía patológica, oncología y reconstrucción mamaria de las cirugías. Y bueno, hoy tenemos la resolución ministerial de que nos dan el aval de esto, de poder seguir trabajando en un marco más académico y formal. Y somos la primera en el ámbito público en el país. Ya hay ocho unidades de mastología en forma privada en Buenos Aires, entre Buenos Aires, entre Capital Federal y La Plata. Y bueno, nosotros vamos en vía a ser la primera del resto del país. Y también quería, bueno, eso gracias también al apoyo de las autoridades, y lo que importa en esto es bajar la mortalidad. Y hoy se está haciendo en Esquel la primera cirugía con reconstrucción mamaria inmediata, bilateral, así que es la primera de la provincia y también en el ámbito público. Así que bueno, estamos orgullosos de eso porque es un trabajo en conjunto. Así que bueno, la verdad que muy contentos. Esta unidad es en forma interdisciplinaria, o sea, si bien está a cargo un mastólogo, pero no está solo el mastólogo, o sea, está de diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, mastología, oncología y cirugía, para hacer la cirugía reparadora. Así que somos cinco profesionales, cinco áreas que trabajamos en forma conjunta e interdisciplinaria. Y dependemos también del apoyo de la dirección médica, o sea, esto solo, nosotros no lo podemos hacer porque por más que tengamos toda la formalidad, necesitamos el apoyo y la autorización de las autoridades, de la dirección médica, y esto nos lo dieron hoy junto con el apoyo ministerial. Así que no son profesionales trabajando en forma aislada, sino en forma coordinada con unidades objetivos bien concretos. Siempre creo que Esquel tiene historia de ser pionero en la organización sanitaria de esta provincia. Da un paso fundamental que es, digamos, en base a la disponibilidad de la tecnología y del recurso humano, generar la organización de la atención, y te diría que en esto quizás sea el puntapié inicial para que también este hospital, que es tan valioso para la estructura sanitaria de la provincia, se transforme en pionero y un lugar de referencia para el tratamiento de la patología mamaria, que tiene una relevancia sanitaria importante y fundamental en lo que hace a la morbi-mortalidad de las mujeres.